De hecho el año pasado fue la primera vez que vine a un premio nuestro y saber que hay ese crecimiento y que la gente me ve de esa manera es muy bonito y nos somos muchos, nos agradezco por todo lo que me hacen. Como cantador, vemos que tratas con mucho cuidado, con manos de sed a las mujeres. Más, perdón. Que como compositor vemos que tocas con manos de sed a las mujeres estos temas. Y nos gustaría saber o conocer tu opinión acerca de los feminicidios en México, que cada día están siendo asesinadas mayor cantidad de mujeres. Sí, pues mira, mi mujer es la que está bien metida en ese rollo que cada rato me muestra historias, me muestra, por ejemplo, acaba pasando lo de la niña Fátima, acaba pasando todo eso. Y pues sabes, uno que está en este mundo muchas veces no tiene chance de detenerse a ver todo eso, pero cuando se detiene es muy triste, muy muy triste lo que está pasando. Y pues le mando todo, le apoyo a todas las mujeres. De verdad, yo creo que esa educación se hace desde casa y yo siempre, a mí mi papá me crea que no se le toque ni con el pétalo en una rosa. Y pues siempre respetar a las mujeres y aparte de la igualdad, todo eso, son cosas muy valiosas y hay que practicarlo todos los días. Muchas gracias.